En los últimos días, mucho se ha hablado sobre el estado de salud de Chino Miranda, y en medio de los rumores, la preocupación entre sus fanáticos se ha incrementado. Entérate qué realmente ocurre con la salud de este cantante venezolano. Quédate a continuación en Famous Close-Up. La exesposa de Chino Miranda ha decidido romper el silencio, por lo que salió a dar la cara y a responder todos los cuestionamientos. De esta manera, Natasha Araos salió a revelar la verdadera situación de la salud del padre de su hijo. Recientemente, una supuesta fuente aseguró que el artista venezolano se había contagiado nuevamente de la enfermedad que todos conocemos, por lo que su salud se había comprometido fuertemente. Alimentando las preocupaciones, su compañero Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, preocupó a los seguidores del cantante, luego de que en una entrevista pidiera oraciones por su salud. Yo les pediría a los fans, y a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro. Eran las declaraciones que hacía también el cantante venezolano. Sin embargo, todo parece indicar que dichas informaciones no tienen nada de real, pues en medio de una ola de especulaciones, su ex esposa Tashi negó la complicación de salud de Chino Miranda. A través de sus redes sociales, la también influencer, destacó que el intérprete de Me Voy Enamorando se encontraba mejorando, y que se esperaba su pronto regreso. Estos rumores no son ciertos. Él está cada día mejor, y está mejorando en otros ámbitos de su vida para poder regresar con todo. Palabras que entonces calmarían un poco la angustia de sus seguidores, y desestimarían todo lo que se anda diciendo sobre la salud actual de Chino Miranda. Todo esto ocurre a tan solo unos días de que el mánager de Chino Miranda reconociera que él sí se encuentra en Venezuela, y que además en conjunto a su familia, se encuentra en vías de la total recuperación. Para quienes no lo saben, Chino Miranda recientemente había sido diagnosticado con una neuropatía periférica, lo que luego le provocó una encefalitis, situación que puso muy delicada su salud, ya que provocó que el cantante estuviera sin poder hablar o ni siquiera caminar. Incluso tuvo que utilizar una silla de ruedas, y al mismo tiempo recibir rehabilitación para recuperar completamente su movilidad. Entre rumores y rumores, todavía la salud de Chino Miranda sigue siendo un misterio, porque realmente no existe un comunicado oficial que comente a sus fanáticos qué es lo que está sucediendo con el cantante venezolano. Sin embargo, las palabras de su ex esposa y de su mánager comienzan a calmar un poco los ánimos para dar esperanza de que Chino Miranda sí se está recuperando. Dejen ustedes sus comentarios y no olviden ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.